Un mediodía de final de primavera, tuve un sueño como una fotografía. Vía Jesucristo bajar a la tierra. Venía por la ladera de un monte hecho niño de nuevo, corriendo y revolcándose por la hierba y arrancando flores para después tirarlas, y riéndose para que se le oyera lejos. Había huido del cielo. Era demasiado nuestro como para fingirse la segunda persona de la Trinidad. En el cielo todo es falso. Todo está en desacuerdo con flores y árboles y piedras. En el cielo hay que estar siempre serio, y de vez en cuando volverse hombre de nuevo, y subir a la cruz y estar siempre muriendo, con una corona alrededor toda de espinos, y enclavados los pies con un clavo trabal, y hasta con un trapo rodeándole la cintura como los negros de las ilustraciones. Ni siquiera lo dejaban tener padre y madre, como a todos los niños. Su padre era dos personas. Un viejo llamado José, que era carpintero, y que no era su padre. Y el otro padre era una paloma estúpida. La única paloma fea del mundo, porque ni era del mundo ni era paloma. Y su madre no había amado antes de tenerlo. No era mujer, era una maleta, en la que él le había venido del cielo. Y querían que él, tan solo de madre nacido, y sin un padre al que amar con respeto, predicase la bondad y la justicia. Un día en que Dios estaba durmiendo, y el Espíritu Santo andaba volando, fue a la caja de los milagros y robó tres. Con el primero hizo que nadie subquise de su vida. Con el segundo se creó eternamente humano y niño. Con el tercero creó un Cristo eternamente en la cruz. Y lo dejó clavado en la cruz que hay en el cielo, y sirve de modelo a los demás. Después huyó hacia el sol, y bajó por el primer rayo que atrapó. ¡Gracias!